10 minutillos sí, pero luego ya Sí, sí, hay más gente Por mi lado, aquí debajo hay gente Voy Otro lado Abajo, planta baja Justo debajo mía hay uno Tirar una rata Otro debajo mía Primera planta Otro por izquierda Uno aquí debajo mía, o sea, en primera planta Cuidado que está en la tuya Vale A mí me cae yo, Tomás A mí me cae por izquierda Buena Pero directa no, ¿no? Sí, tú sí ¿Vale? Sí, amigo Ah, vale Perdón, perdón, no me he dado cuenta del mute Perdón, 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 perdón ¿Tengo dos aquí? ¿Venís por cuatro? Sí. ¿Dónde está la por cuatro? Tengo yo. ¿Quieres hablar? Vecina. Hola. ¿Tengo dos? Pues cuatro tengo yo Ah, vale Carreco dos, casco dos, beryl Oh, beryl, quiero Te la marco, y te dejo la por cuatro al lado Vale Thank you Parezco imbécil Sí, lo parece, solo ¿Lo parezco solo? Ah, vale Si solo lo parezco, sí Pensaba que lo era El trampolín Te lo he marcado, idiota Ah, arriba La pasarela, perdón Confirmado que soy idiota Hmm Era exactamente la prueba que necesitaba saberlo Y los libres ligando, tío, con los enemigos Intenta rematar uno que habían tirado, pero no ¿No funcionaba? ¿Vamos a la rozao? ¿No? ¿Razoo? ¿Razoo? Sí, se acaba de pirar un coche de rozao Pues están haciendo palomitas allí Hola, beryl, paum Hola, beryl Quiero montarme en tu velero Cagarte el pecho entero Mmm Es rico Mmm ¿Por qué lo haces con una explosión? ¿Eh? Me dispara Amarillo No No disparan atrás A ver ¿Vamos a ver? ¿Por qué dentro? Bueno, me ha dado ayuda En naranja ahí queda gente Lleva a bala al que te ha disparado aquí, está en el muro No, no está en el muro Sí, en el muro hay uno y en casa hay dos Va para adelante No, no, pero estaba en el muro Ahora está a la derecha de la cazacilla Aquí detrás de esto, ¿no? Madre mía, el muro Buena Hay de todo, chavales Todo lo que queráis Is here ¿Eh? ¿Qué ha hecho? ¿Disparao? Sí, ¿no? Me duran bien, está bueno Pero primero voy a comerme uno, después no como el otro ¿Hay algún cagado rápido? He pensado derro aquí Cargador ampliado, normal de momento Por 6 Muchos kits ¿Pascha? Sí La he pinchado La he pinchado La he pinchado Madre mía, tío Cuatro balas Cuatro balas, tío ¿Por qué mataste? No Nacho Ahora son 275.000 Madre mía, tío Qué buenos son, tío No lo veo Ni yo Tengo coche y lo pongo a salvo ¿No lo movemos? ¿Ha tumbado? ¿Holi? Sí, voy Tiene la zona Yo aquí He ido en la montaña de Roshock, arriba, al lado de la pipa de agua Me tiene más ahí, vierte a la izquierda Cuidado, Oliver Llegamos, chita Yo el también Una soma Yo me movería Que yo en mi zona Queremos ir al colegio Para poder ir por detrás Vamos Vamos, Oliver Voy a concharle aquí Hay pica para aquí Vamos Ya Coche ahí Delante Delante nuestra Tío, por aquí había Vale, está en pase En la roca esta hay uno Detrás del árbol Buena Falta de la roca ¿El de la roca no estaba tirado? Está en la roca, está en la roca Pues no sé quién falta Ahí lo tiene Ahí lo tiene Ahí lo tiene Ahí lo tiene Uy, yo, loco ¿Dónde está? No sé, me ha disparado Tiene que haber visto Seguro Muerto Buena Hola, pero si es el que mate yo Me lo han robado Seguro Ah, lo habrá dado red, ¿no? Sí A ver qué pasa ahora ¿Nos vamos? Sí Veríamos Dame balas verdes, porfa Este no tiene Y a mí también me hace falta Verda Verda que te quiero Verda Este de aquí tiene, creo 7.30 ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué haga, qué? Tiene ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay mini por algún lado? Tiro para otro ¿Quién tenía balas verdes? Este tiene Este tiene muchas Cierto ¿Cómo vamos? ¿Loteros? Vamos Porque es un lotero Excelente Que me come el bonterón Siempre me lo comerá Coche No Ha sido que no Buenas, Edison ¿Estamos aquí? ¿Dónde? Y para qué quiere el VIP Disparo por Pochinki No, no Buenas Un tío por el medio del campo Coche Coche que viene Nos rota sur Coche Ha ido Ha ido Otro tío aquí Dos tíos aquí Koche Coche Pinchá, pincha el coche. Pero tío, iban sin ruedas ya, por favor, y el coche no para, tío. A ver si nos van a venir por detrás, que estamos haciendo un montón de ruido. Aquí, en brazos, un bici, aquí debajo. Abajo, ¿tu marca? Sí, a la casita de abajo. A la casa. A la casa tiene que venir, porque está fuertísima. Madre mía el coche, tío, lo que ha aguantado. Aquí, aquí, se puede robar un kill. ¿Dónde? ¿Amarillo? Sí. Buena. Por el medio del campado. Papo, va a cerrar en cinco, ¿eh? Sales va a pirar, ¿eh? ¿Y el naranja tiene que salir? Sí. ¿Salen con el coche? ¿Y el naranja? No, de aquí. O sea, el naranja tiene que morir porque... ¿Quiere tener arancas? Yo creo que me voy a ir a la izquierda, yo creo. Si no, no me lo explico. Va, ya cierro y todo. La verdad es que es un mojón baja para nosotros, ¿no? Bueno, tenemos coche. Podemos tamparnos estas pasadas aquí. Si venís corriendo conmigo hay kills. Vale. Voy. Pues nada de ruido, que nos vende. No, no. Te pido a Z ahora. Z, Z. Me meto en la casa de naranja. Hay dos parties dándose, eh. Ten cuidado. Mira, aquí hay un coche aparcado. Dos coches aparcado. Zápate, zápate naranja. Vale, llego. Z. Z. Un tío, un tío. Estamos muertos, tío. Te tiro humo. Otro coche por detrás. Me disparan en la casa grande. Aquí hay un tío, eh. Kazoo. ¿Dónde? En esta casa. Dentro de esta casa. Lo he visto en la puerta, vaya. No es un pero. No es un creo. No, no. Creo que voy a salir por detrás, eh. No. Eso ya no lo sé. Cuidao. Cuidao. Buena. No sé quién ha sido, pero gracias. Fue otro, fue otro. La casa por fuera, ¿eh? Lleva una Me dan del lado Ah, me ha tirado, me ha tirado, me ha tirado ¿Cuál? Ah, me he tirado No, tío Bueno, aquí está el loot Kazoo Las balas que me hacían falta Uy Ten cuidado, Kazoo En colinas también hay ¿Aquí? ¿Qué? 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 Tiene que salir Tiene que salir Un tío debajo, en nuestra casa Se ha quemado Se ha quemado solo Eh, sí, seguimos solo Sí, sí, ya están muertos Va a estar del humo, ¿no? Eh, no, quedando En el humo había uno Está muerto el humo Vale El coche te estampas en una roca, por ejemplo, esa amarilla ¿Me la han marcado? Sí Demasiado risky No Te tiro otro humo ¿Puede ese humo? Sí, sí, es buenísimo, de hecho Vale Aquí tienes tú una, eh Que te puedo echar más humo si quieres No sé dónde están, lo veo Están aquí Ellos están en amarillo Vale, te he marcado la... Es que eres de aquí ¿Dónde? En la casa de antes, donde estaba ahí Tiene que salir ya ¿Aquí? Le meto de esto Arde Cerda Muy buena Buena Didi ¿Qué te pasa? 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 Gracias.